Hola que tal fotonauta, bienvenidos a un vídeo más de su canal Foto Plenistaje, hoy comparamos a photoshop con una nueva inteligencia artificial. ¿Quién ganará? Esto lo veremos en este vídeo. Intro Y bueno, la inteligencia en cuestión se llama RestoreFotos.io. Te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo para que puedas utilizarla. Bien, lo bueno es que es completamente gratis. De entrada, vemos ya nuestro primer resultado, el primer round. Vemos que me hizo una restauración bastante buena. Esta era la foto original, foto original y ya está la foto restaurada. Vamos a ver cómo photoshop me hace esto para ver si hay una diferencia. Aquí tengo la foto, voy a filtro, filtros neurales y en filtros neurales activamos el filtro que se llama restauración fotográfica. Es este que tenemos aquí. Lo activamos, a ver qué tal lo hace. Está generando y como estaba antes. Miren cómo está ahora. ¿Qué le pareció? Vamos a ver cómo está la otra. Miren, photoshop, la competencia. Photoshop, la competencia. No sé qué ustedes me dicen. Yo veo que casi hay un empate, aunque si le hago aquí otras configuraciones puedo también conseguir resultados diferentes. Vamos a ver. Ahí está. Bien, yo le daría un empate por lo que veo de entrada. Vamos a trabajar con el round número 2. Bueno, ya para el round número 2 estaremos viendo ya una fotografía con condiciones un poquito más complicadas, con más rasguño y vamos a ver qué tal lo trabaja esta inteligencia artificial. Le damos un clic a upload new photo. Buscamos esa foto. Sería esta en cuestión. Le damos a abrir. Esperamos que cargue. Recuerda que es un proceso que haces online y esta es la foto y ya la está generando. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahí lo tenemos. Veo mucha mejora en los detalles de la piel, pero estos rasguños no lo pudo quitar. Vamos a ver qué tal lo hace Photoshop. Vamos a Photoshop. Pues buscamos esa foto en cuestión. Esta ya la podemos quitar. Sería esta. Le damos a filtro. Filtros neurales. Instalación. Configuración. Esperamos que cargue. Y aquí el Photoshop se le fue adelante. Ven aquí y ahí está. ¿Qué te pareció? Último round. Round 3. Vamos a buscar la última foto que obviamente va a tener mayor grado de complejidad en cuanto a detalles para restaurar y es esta. La está leyendo. Vamos a ver. Ya la reconoció y empieza el proceso de generación. Vamos a ver qué tal lo hace. Y me limpió la cara, pero esos detalles se le hacen muy difícil quitarlo. Vamos a pasar a Photoshop a ver qué tal Photoshop lo hace. Filtros neurales. Otra vez. Seleccionamos restauración. Lo activamos. Vemos estos slider. Mejora un poquito de cara, de foto y también esta configuración en caso de que sea necesario. Lo que Photoshop hace es eso. Podemos ir viendo cómo quedó nuestro resultado. ¿Verdad? En la página restorephoto.io y ese es el de Photoshop, lo cual lo hizo muy bien. Me quitó mucho detalle en comparación con esta. Solo me dejo aquí un detallito acá y otro acá. Y si gusto puedo ir configurando temas de color para conseguir un tono muy parecido a la original. Y decisión, decisión. En esta competencia, obviamente, Photoshop se le fue adelante por los detalles mejorados que le hizo a la fotografía. Lo mejoró notablemente. Esta página web podemos usarla como referencia porque es gratis, pero para restaurar una foto con ya detalles muy marcados, pues te recomiendo que uses el poder de la inteligencia artificial que se aplica en Photoshop.